¡Viva! ¡Bravo! Si su caso es el amigo Y si goza de correr peligro Está la hora de gritar conmigo ¡Vamos juntos gritaremos! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Contigo viva! ¡Contigo bravo! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Contigo viva! ¡Contigo bravo! ¡Viva esta gente que procura um sorriso! ¡Viva esta gente que não tem mais pressa! ¡Viva esta gente que canta de alegria! ¡Viva esta gente que nasce todo dia! ¡Viva esta gente que nos guarde! ¡Viva esta gente que nos BRIDR sitten! ¡Viva esta gente que noصل! ¡Viva esta gente que canta de alegria! ¡Está la hora de gritar conmigo! ¡Todos juntos gritaremos que es viva! ¡Viva! 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 ¡Viva esta gente que procura o sorriso! ¡Viva esta gente que não tem mais pressa! ¡Viva esta gente que canta de alegria! ¡Viva esta gente que nasce todo dia! ¡Viva esta gente que canta de alegria! ¡Viva esta gente que canta de alegria! ¡Viva esta gente que nasce todo dia! ¡Viva! 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 ¡Viva esta gente que procura o sorriso! ¡Viva esta gente que não tem mais pressa! Viva la gente que gasta de alegría Viva la gente que gasta de novo un día Viva, viva, bravado!